Hola y bienvenido a comidas caseras y consejos de pipi. Hoy voy a preparar un postre de manzana bajo en calorías. Niña, no me podéis decir que esto no lo podéis probar. Mirad, lo pueden comer los celíacos, los que estén a dieta. No lleva huevo ni harina, no se va a hacer en el horno y os aconsejo que lo hagáis porque es súper fácil, lleva muy 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 poquitos ingredientes y ya veréis qué cosa más rica. Empezamos con esta receta. Bueno, pues para este postre voy a utilizar medio kilo de manzana que ya tengo aquí, las que ustedes queráis. Yo he utilizado las gordon, estas amarillas, pero las que a ustedes os gusten. Son medio kilo. Ya las he lavado, partido en trocitos, le he quitado lo que es todo lo del centro, el corazón y la semilla. Luego voy a utilizar 20 gramos de gelatina en polvo. Mirad, gelatina neutra en polvo. Vienen en la caja, vienen dos sobres, cada sobre de 10 gramos. Como son 20 gramos, son los dos sobres que vienen en la caja. Si no conseguís la gelatina en polvo, podéis sustituirla por dos láminas de gelatina, como veis aquí, gelatina neutra también, que luego tenéis que ponerla en agua fría para hidratarla, para poder utilizarla. Eso en caso de que no tengáis en polvo. Y vamos a necesitar también canela molida. Un molde que ya tengo aquí, como veis, con papel, papel de horno. Y este molde es de 20 por 10. Luego vamos a necesitar también una batidora para batir lo que es la manzana, una batidora y una varilla. Eso es lo único que vamos a utilizar, porque para no utilizar ni el horno, ni el baño maría, nada de nada. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Mirad, he puesto en una jarra, si la tenéis más grande y os coge todo, pues lo ponéis todo. Yo lo voy a hacer en dos veces para que me coja. Bueno, voy a batirlo con la batidora. Mirad, ya lo tengo hecho puré. Lo he puesto en un plato hondo y voy a ponerlo ahora en el microondas. Lo voy a meter a 750 grados, si no tenéis para ver los grados que en vatios, o sea, 750 vatios. Si no lo tenéis, pues lo ponéis a máxima potencia, 3 minutos. Bueno, pues ya lo he tenido los 3 minutos y lo he sacado y lo he puesto aquí en un bol. Ahora voy a poner los 2 sobres de la gelatina neutra para integrarlo con la manzana. Vamos a moverlo. Este postre también lo pueden comer las personas que tienen azúcar, los diabéticos. Bueno, pues voy a moverlo bien un poco para integrarlo. Y ahora lo voy a batir con la batidora de varilla. Bueno. Pues ahora voy a batirlo hasta que doble un poquito la textura y el tamaño. Bueno, pues ya, como veis, tenemos aquí una textura densa que voy a poner en el molde que tenemos con el papel. Vamos a ponerlo. Y ahora esto lo vamos a poner en la nevera. Mínimo 2 horas. De 2 a 3 horas lo vamos a dejar en la nevera. Extendemos para que se quede bien por todos lados. Y lo metemos, como he dicho, en la nevera. Mínimo 2 horas. Bueno, pues ya lo he tenido un poquito más, una 2 horas y media lo he tenido en la nevera. Y bueno, pues ahora voy a desmoldar. Aquí en... En esta bandeja. Vamos a desmoldar. Quitamos el papel. Con un cuidadito. Aquí tenemos lo que es este postre. Y ahora le voy a poner un poquito de... Como os dije... De la canela en polvo. Esto ya también es opcional, si no os gusta o no queréis ponerlo, pues lo dejáis así, tal cual. Bueno, ya le tengo puesta la canela. Voy a cortar. Y a ver... Qué tal nos queda. Mirad. Mirad. Os voy a enseñar... La textura, os voy a acercar un poquito. Mirad. ¿Veis cómo queda? Mirad. Queda delicioso. La textura que queda. Os lo voy a enseñar ahora. Mirad, os lo voy a acercar un poquito más para que veáis. Bueno, pues vamos a terminar este vídeo tan sencillo, tan rico y que puede comerlo todo el mundo. Bueno, pues llegamos a la parte buena del vídeo, que es la de probar. Y ya os digo, está buenísimo, súper fácil y cualquier persona, bueno, excepto a las personas que sean alérgicas a la manzana, bueno, que también las hay. Pero los demás podéis perfectamente comerlo celíaco, si estáis al régimen, cualquiera, podéis comerlo porque no lleva ni huevo ni harina, como he dicho. Nada de eso. Por ustedes y espero que os guste, corazones. Está buenísimo. Y más sano imposible. Nada, como no lleva azúcar, no está empalagoso. Si queréis ponerle un poquito, le podéis poner stevia o cualquier lucorante que ustedes queráis. Pero así está estupendamente. Pues aquí me quedo comiéndome este trocito de postre de manzana. Y espero que os guste, corazones. Madre mía. De lujo.